¡Bienvenidos al programa de concursos! ¿Quién quiere ser papudo? Hoy en nuestra primera y única pregunta, ¡por 25 millones de colones! ¡Atención! ¿Cuál es la empresa costarricense que ha sido acusada en varias ocasiones de contaminar un río en Alajuela? Al punto que recientemente fue amenazada por las autoridades de que o hace un plan de mitigación o le cierran la planta. Vamos a ver, piense bien. Opción A, Hagen-Dazs. Opción B, cervecería Dove. Opción C, Monpick. Opción D, dos pinos. Ya lo saben, el primero que llame a partir del siguiente minuto será el ganador de los 25 millones. Y la respuesta es la... Eh... Debido a que los productores del programa no cuentan con el dinero para pagarle al ganador, este canal ordenó acabar con el concurso. Ah, bueno, y por si las dudas, la respuesta es la D. Dos pinos.